El presidente Enrique Peña Nieto reiteró la voluntad de su gobierno para asegurar condiciones que permitan el óptimo desarrollo de la jornada electoral del 1 de julio. Como cada seis años, nuestro país vive un intenso proceso electoral que refleja la vitalidad de nuestra democracia y que definirá el rumbo de nuestra nación. Quiero reafirmar ante ustedes la determinación del gobierno de la República de asegurar condiciones que permitan la libre expresión y el respeto a la voluntad de la ciudadanía. Con ello, fortalecemos nuestras instituciones y contribuimos a mantener un ambiente de certidumbre para el desarrollo del país. Durante la toma de protesta de Francisco Cervantes Díaz como nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, el jefe del Ejecutivo indicó que al brindar certidumbre electoral también se fortalece en las instituciones. Como cualquier país, México necesita certidumbre para asegurar su desarrollo. El aumento en las inversiones, el crecimiento sostenido y la histórica generación de empleos nos confirman que hoy México cuenta con la confianza de sus empresarios e industriales. El primer mandatario afirmó que para construir un México desarrollado se requiere de todos los mexicanos. Lo he reiterado, nunca nadie nos va a regalar nada. Construir el México desarrollado que anhelamos es tarea de todas y todos los mexicanos. Y una clave para lograr ese México próspero y productivo es contar con un entorno atractivo para las inversiones. Y ustedes lo saben muy bien, México no siempre ha podido mantener las condiciones propicias para la inversión. En distintas épocas, la incapacidad para generarlas causó mucho daño a nuestra economía y al bienestar de las familias mexicanas. En este contexto, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, durante mayo de este año se crearon 33.966 nuevos empleos formales, 27% más que los reportados en el mismo mes del año pasado. La creación de empleo en estos primeros cinco meses del año es la más alta de la que se tenga registro. Con este nuevo resultado, en lo que va de la administración, se han afiliado al Seguro Social 3.6 millones de nuevos trabajadores. Esta cifra es casi 50% superior a la suma de los empleos generados en las dos pasadas administraciones. Con información de Araceli Rivera, Notimex.